más noticias más opiniones tú escuchas Panamá hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena Entrevista de actualidad Panamá Hoy 7 y 8 de la mañana vamos a continuar con más información aquí en Radio Panamá y nos acompaña a esta hora Santiago Ortega, él es el director de becas y asistencia educativa del IFARU, buenos días licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo panameño Licenciado, el IFARU anunció el pago de becas atrasadas a partir del próximo lunes 19 de agosto ¿Cuáles son esas becas que se van a estar pagando? Porque hay muchas que están atrasadas Definitivamente, estaremos realizando la entrega de las becas, todas las becas y asistencias económicas para estudiantes que cuentan con un beneficio vigente, es decir, que lo cuentan desde el 2023 y estaremos reconociendo los pagos para más de 43 mil estudiantes a nivel internacional, lo que asciende a una suma mayor a 20 millones de dólares ¿El tema de todas las becas incluye también el PASE-U? Bueno, el PASE-U es un programa específico que se va a estar coordinando con el Ministerio de Educación para su próxima entrega hasta el momento no está incluido estaremos anunciando próximamente las fechas en las que esto se va a estar realizando. Ahora, una de las consultas que han surgido en redes sociales a partir del anuncio obviamente del IFARU, en este caso hablando de becas de concurso, porque serían dos pagos, en este caso ¿Serían los dos pagos que se van a estar realizando o solo uno? Hay becas, según los datos que vimos, hay estudiantes que tienen pagos atrasados desde el pago 1, 2, 3 y 4 del 2023 y para este caso estaremos para, en el caso de estudiantes de básica hasta media estaremos haciendo el primer pago del año. Ahora, licenciado, importante, ¿cuál es el desembolso que estará realizando el IFARU para este primer pago, obviamente, de los programas de concurso que usted ha mencionado y ¿cuándo se estaría estimando que se realicen los otros pagos? ¿Se van a estar realizando antes que finalice el año? Sí, se están, se está planificando en las siguientes dos semanas hacer todos los pagos de primaria, premedia y media y posteriormente las dos semanas que continúan estaremos haciendo el pago de maestría a estudiantes que cuentan con un beneficio vigente. Posterior a esto, entonces, estaremos planificando la recepción de documentos para los otros estudiantes universitarios de licenciatura y así estaremos tratando de ir planificando semana con semana los mejores momentos para comenzar a reconocer estos pagos que los estudiantes tienen pendientes. Usted hablaba de 43 mil estudiantes, ¿cuál es el monto a pagar entonces para estos 43 mil estudiantes? Para estos 43 mil estudiantes se ha proyectado un monto mayor a 20 millones de dólares que además estará desembolsando en las siguientes semanas. Ahora, el público está un poco molesto obviamente por esta situación, sabemos que no es tema de ustedes porque ustedes acaban de iniciar esta gestión, pero las personas necesitan saber qué ocurrió, qué estaba ocurriendo y por qué estos pagos tienen este atraso en el IFAR, o nunca se había visto este atraso en temas de becas. Comparto la frustración de todos nuestros beneficiarios en la institución, incluso estos pagos que vamos a estar realizando son cheques que estaban emitidos, en algunos casos cheques que estaban próximos a aspirar, incluso estuvimos en hace unas semanas coordinando con todas las regionales del país para que estuviéramos contactando a estudiantes de cheques que estaban por ver ser incluso empezando agosto y comenzamos entonces a llamar uno por uno a los que tenían los cheques en las sucursales para que fueran a retirarlos y hacerlos efectivos. definitivamente algo que queremos que se nos caracterice a la nueva administración es por cumplir con las fechas de pago, los cronogramas de pago y por ser eficiente, además de brindar el mejor trato a todos nuestros beneficiarios. ¿Cómo se está organizando en este caso la dirección de becas y asistencia educativa del IFAR obviamente para poder contrarrestar este tema, este atraso, ponerse al día como quien dice y poder seguir trabajando entonces y como usted bien lo menciona, poder pagar en tiempo oportuno? Definitivamente, estuvimos haciendo una coordinación muy muy integrada con todas las regionales, estuvimos comunicándonos con todos los directores encargados y directores entrantes en cada una de nuestras sucursales e hicimos una logística de pago que se enfocara en entregar dichos cheques en nuestras propias instituciones, en nuestras propias oficinas, para que pudiéramos planificar la cantidad de personas que vamos a ir atendiendo día a día, para que sea eficiente, sea esperito, que no hayan largas filas de espera al momento de recibir el beneficio y estábamos justo decidiendo empezar por los que tenían pagos más atrasados. Esa es la principal planificación que estuvimos realizando en estas semanas. Ahora, en el tema de los pagos del PAS-EU que usted menciona que más adelante van a estar anunciando entonces esta fecha de pago, hay un tema que ocurrió el año pasado por el pago a través de la cédula juvenil, que se dejó de pagar a través de esto porque estaba ese tema en investigación. Cuando ustedes inician nuevamente con el pago del PAS-EU se va a tramitar a través de cheques y también cómo podría ser entonces las personas para poder realizar ese trámite y poder poder cobrar el beneficio por tarjeta PAS-EU, que ustedes también tienen esa estructura. Es correcto. Nosotros planificamos, según la información compartida con el Ministerio de Educación, que los beneficiarios del segundo pago del PAS-EU va a ascender a más de 800.000 estudiantes a nivel nacional. Hasta el momento se ha planificado hacer el pago a través de cheques y hay un gran porcentaje de estudiantes que realizan el oro a través de tarjetas clave con los bancos estatales. En este sentido, todavía hay algunos puntos que coordinar también con el requisito de las escuelas para padres, que estamos en este momento sosteniendo conversaciones y coordinaciones con el Ministerio de Educación para poder planificar cómo se va a desarrollar toda esta logística. El tema ya que menciona de la escuela para padres, que obviamente anunció la ministra antes de ayer este tema, el día miércoles, ¿esto sería a partir del próximo año o iniciaría a partir de este año? Justo estamos en esa planificación con el Ministerio de Educación para ver cuál sería la mejor forma de implementar estos cambios y estos nuevos requisitos que se van a estar tomando en cuenta para próximos pagos. El rol del IFARU en el tema de PAS-EU es administrar los fondos y realizar los pagos, ¿no? Así que una vez tengamos afinados esos detalles, vamos a estar compartiendo con toda la población para que este pago se dé de la forma más eficiente, ¿no? Sin afectar, sin disrumpir las actividades de los estudiantes y de los representantes legales. Ahora, entiendo entonces que el calendario de pagos de becas de todos los colegios está en la página web del IFARU. ¿Cuál sería ese mensaje, licenciado, que usted le enviaría a la población, obviamente, que está ya, obviamente, a mitad de año esperando esos pagos atrasados? Quiero exhortarle a todos a que se presenten a los diferentes puntos de pago. En este caso, tienen que traer el boletín del año 2023, el recibo de matrícula del 2024, o la autorización de que haya traído los documentos acá a nuestras oficinas durante el año. Queremos pedirle que estén puntual, que esperamos brindar el mejor servicio posible. Hemos estado en ardua coordinación en todos los puntos donde vamos a estar atendiendo al público para que podamos presentar nuestras mejores caras y que podamos cambiar la percepción que tiene el pueblo panameño sobre nuestra institución. Excelente, muchísimas gracias al director de becas y asistencia educativa del IFARU, Santiago Ortega. Usted ya lo escuchó. A partir de este lunes, inician esos pagos de becas atrasados de concurso y próximamente estarán entonces indicando cuándo se estaría pagando el segundo pago del paseú del 2024. Que tenga excelente día. Saludos. Saludos.